Bueno, Gloriana, ¿cómo viste toda esta experiencia desde este tercer mundial para vos? Bueno, creo que fue una experiencia muy bonita, no solamente para mí, yo creo que para todas, pero no soy dicho realidad, una experiencia que jamás vamos a olvidar y más que todo que tal vez no logramos, logramos completamente, que no se pasara la segunda ronda, pero sí tuvimos un, para mí tuvimos un gran mundial que pudimos sacar lo que queríamos. ¿Qué te queda de experiencia? Yo creo que me queda, me queda muchas cosas de experiencia, aprendí mucho en este mundial, aprendí mucho de ellas, que yo creo que en el futuro me va a ayudar mucho lo que aprendí. Ya, correcto. ¿Te sentías preparada para jugar el mundial? Bueno, yo creo que todas queríamos jugar, yo creo que todas, sí, era el sueño de todas jugar, pero como yo lo dije, como Amé y yo me decía que cuando Dios quiera vendrá el momento, yo creo que Dios no quería que esto fuera mi oportunidad de debutar, tuve la oportunidad el miércoles, estimosamente me lesioné el martes, pero Dios sabrá cuándo será mi oportunidad y por lo menos yo estoy muy feliz y muy contenta de todo. ¿Has jugado a nivel sub-17, ha jugado a nivel sub-20, ha jugado ya a nivel mayor, ya tenías bastantes partidos internacionales, estos partidos que se hicieron antes del mundial, ¿cómo te sentiste? ¿Una prueba de juego? Yo creo que no solamente para mí, sino para todas, para todas fue una prueba de juego, porque era lo único que daba para ir al mundial, yo creo que en ese partido se corrigió todo lo que tenía que corregir, si se hicieron errores, que pudimos aprender esos errores para no cometerlos en el mundial, entonces yo creo que esos partidos, no solamente para mí, sino para todas, fueron de mucho provecho. ¿Qué explicación te dio Amé y el para no ponerte? Yo creo que no tuvo que explicar mucho, porque uno conoce a, yo creo que por lo menos yo con la profe, he podido estar bastante, y sea lo que ella, bueno, lo que por lo menos ella piense, y ella sabe lo que yo pienso, lo que yo pienso ella, yo a ella la respeto mucho, y para mí es una gran entrenadora, y yo creo que no tiene que pacificarme nada, porque para mí más bien fue un gran privilegio poder, que ella me eligiera entre el grupo de los 20, y yo seguiré trabajando, y seguiré poniendo lo mejor de mí. ¿Tiene varios procesos, muchos procesos para vos? Sí, por dicha, gracias a Dios, tengo, tuve la oportunidad de tener ya tres mundiales, y lo que viene siempre, como yo le dije, poniendo todas las manos de Dios, y siempre trabajando, y siempre con la misma motivación. ¿Qué consejos te dio Shirley Cruz, la capitana, vamos, ella llevaba ahora el liderazgo, ese liderazgo lo tenías que asumir vos en los próximos años? Yo creo que no solamente ella, sino todas siempre me estuvieron apoyando, por lo menos Shirley me dijo, disfrute y aproveche y aprenda, porque en un futuro usted va a ser la que le va a decir a las jóvenes lo que yo le estoy diciendo en este momento. Entonces yo creo que todas me han apoyado mucho, me han ayudado para poder, para poder ir creciendo como persona y también como jugadora.